Mierda Hola, muy buenas Me entero navegando por internet que es por donde navegamos la gente que no tenemos barco de que este gobierno no descansa si se trata de recortar ni siquiera los puentes a no ser que sean puentes diseñados por Calatrava que son muy de su gusto bien, en este caso me entero al entrar en un diario digital que se llama Voz Públic de que el gobierno ha aprovechado estos días de asueto de relajación por el día del trabajo aunque en España, ya aprovecho para decir que dentro de poco como esto sigue así, vamos a tener que cambiar la festividad, en vez del día del trabajo vamos a festejar el día del paro porque va a haber muchísima más gente que celebre ese día que el día del trabajo bueno, pues para no desviarme, a lo que voy que el gobierno ha aprovechado para enviar una informe a Bruselas en el que dice que va a hacer reformas nuevas reformas ¿en qué? ¿ustedes creen que van a ser reformas destinadas a castigar más a aquellos que pillen llevándose pasta paraísos fiscales? no ¿ustedes creen que esas reformas van a ir encaminadas contra la corrupción? no ¿ustedes creen que van a ser reformas encaminadas a acabar con los privilegios de determinadas castas en este país? no ¿ustedes creen que van a ser reformas encaminadas a más recortes en sanidad y en servicios sociales? sí, correcto total correcto total habían dicho ya si no recuerdan mal si no recuerdo mal que ese aspecto la sanidad y los servicios sociales no se iban a tocar más no iba a haber más recortes pues siendo fieles a sí mismos los miembros del gobierno digo eso porque ellos empezaron incumpliendo promesas que habían hecho cuando en su cuando llegaron a cuando ganaron las elecciones y para no desviarse pues han vuelto siguen incumpliendo promesas bueno pues dijeron que no iba a haber más recortes en sanidad pues sí va a haber y además las va a ver van a meter mano en lo siguiente en la reordenación de la cartera de servicios básicos en la exclusión de cobertura de productos dietéticos en la no renovación de las tarjetas sanitarias en el endurecimiento del acceso a la tarjeta sanitaria para los no residentes en la reclasificación de pensionistas y en los recortes en el gasto farmacéutico esto es lo que han enviado a Bruselas diciendo lo que van a hacer y luego tenemos que seguir aguantando que digan que nos estamos recuperando que ya la recuperación económica es patente pues es verdad es verdad porque a mí me han llegado noticias que a un señor en Egin le sobraban 20 centimillos de un café los ha echado a la máquina a tragaterras y le han tocado 2,50 euros porque se alinearon los tres pepinos o sea que hay gente que ya está empezando a notar la recuperación bien vamos a hablar ahora con un señor que es asesor de la ministra de sanidad la señora Mato hola es usted asesor de la ministra Mato ¿verdad? sí y estoy muy enfadado de hecho voy a dimitir pero bueno ¿por qué? pues porque no me hace caso le doy ideas y no me hace ni caso yo le dije que para ahorrar de verdad lo que teníamos que hacer era dar la tarjeta sanitaria solo a gente sana porque es que con los enfermos es un derroche que si van al especialista que si hace una prueba que si se hacen otra prueba que si ahora rayos X pero hombre por Dios es que es un abuso de lo público cuidarse más es lo que tenemos que hacer los españoles cuidarnos más para no aprovecharnos de la sanidad efectivamente estoy completamente de acuerdo bueno pues ya para acabar voy a finalizar y para ello quisiera decir adiós pero antes quiero despedirme y lo quiero hacer con un bellísimo poema que de Ángel González que dice así lo tengo escrito el otro para no equivocarme te llaman por venir porque no vienes nunca te llaman por venir y esperas esperan que tú llegues como un animal manso a comer en su mano pero tú permaneces más allá de las horas agazapado no se sabe dónde vamos a ir nacer clip e y y y y y ,